Complacidas, así dicen encontrarse las 90 familias campesinas del municipio de Los Palmitos, beneficiarios de un proyecto rural productivo, tras el fallo emitido en las últimas horas por el Distrito Judicial de Cincelejo. Hoy venimos con una buena noticia de que nos ganamos la acción de tutela que teníamos ante el tribunal, falló a favor de nosotros y nos van a reubicar. Todavía el proceso apenas empieza, pero ya tenemos la certeza de que sí nos van a reubicar. Según el fallo del Distrito Penal y su sala de decisión, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, en su sección al Sucre, tendrá hasta dos años para reubicar a estos campesinos, quienes se ganaron un proyecto productivo para sembrar yuca, ajonjolí y maíz, en 352 hectáreas del municipio de Los Palmitos. Nosotros teníamos pruebas de todos los acontecimientos y de las irregularidades que se estaban cometiendo con nosotros y aportamos todo. De pronto eso nos ayudó y la ayuda de asesores de la firma, el grupo Lauger, de abogados que nos asesoró y todas las pruebas que entregamos que fueron contundentes y demostraron que era cierto lo que nosotros estábamos denunciando. Como se recordará, en una dura batalla contra el INCODER se encontraban estas familias, quienes fueron ubicadas para llevar a cabo su proyecto en un terreno no apto de Los Palmitos, denominado Las Aguaditas. Hoy estas personas dicen estar complacidas por la decisión y solo encontrarse a la espera de que el traslado se pueda dar en el menor tiempo posible y ojalá en unas tierras llamadas Los Manzanares de ese mismo territorio. Telenoticias para estar bien informado.